Hola de nuevo, seguimos con los vídeos que estamos dedicando a la renovación de la arquitectura a finales del siglo XIX, principios del XX. Hablamos en el vídeo anterior de cómo la nueva sociedad que se había desarrollado tras la revolución industrial, la nueva sociedad burguesa de las grandes ciudades, requería de unas nuevas tipologías de edificios que hasta ese momento no habían existido, como por ejemplo una estación de ferrocarril o un pabellón de deportes. Por otro lado, también vimos que la aparición de los nuevos materiales, como el acero, como el hierro colado, como el cemento, como el vidrio, permitían nuevas formas de construcción. Y también estuvimos viendo cómo todavía faltaba un lenguaje propio para esta nueva época, que aglutinara ambas cosas, las nuevas necesidades y los nuevos materiales. Hasta este momento hemos visto que se tiró de los historicismos, es decir, adaptar estilos antiguos, a los que la gente ya estaba acostumbrada, a las diferentes funciones. Si había que hacer una iglesia, pues podríamos utilizar el estilo neogótico, aunque también quedábamos abiertos a introducir nuevos materiales, como vimos, por ejemplo, en el Museo de Oxford. Hoy vamos a hablar de cómo en Estados Unidos se va a dar una respuesta diferente a este proceso. Debemos recordar que Estados Unidos, estamos hablando de una nación joven, con un rapidísimo crecimiento y con un enorme potencial, del que son totalmente conscientes. En Nueva York se llegan a proyectar avenidas de más de 20 kilómetros, pensando en el desarrollo futuro que va a tener esta ciudad. También se busca la solución a la falta de espacio en algunos momentos con la altura de los edificios. Y hablaremos de la nueva tipología que se va a crear con el rascacielos. Existe una herencia formal europea, de la que no va a ser ajena la arquitectura de los Estados Unidos. Sin embargo, los arquitectos norteamericanos se sienten libres a la hora de utilizar esta tradición constructiva. No necesitan que sus edificios sean acordes con el resto de construcciones de diferentes épocas. Están trabajando un terreno mucho más virgen y solo piensan en las necesidades presentes y futuras. No hace falta considerar el pasado arquitectónico de las ciudades. La consecuencia del desarrollo industrial y urbano va a ser la nueva tipología, el rascacielos. Para conseguir estos rascacielos hacen falta dos cosas muy importantes que van más allá incluso del propio pensamiento en la estructura. Por un lado, el invento del ascensor. No tiene ningún sentido hacer grandes edificios si no existe el ascensor. El ascensor, además, con el tiempo se va a demostrar como uno de los medios de transporte más eficientes desde el punto de vista energético. Entonces, la ciudad se puede reducir en el espacio e introducir mucha más gente construyendo hacia arriba. Por otro lado, la estructura metálica de los edificios, la estructura de la construcción, ya no será de piedra, ya no será de madera, sino que utilizará estos materiales más ligeros y resistentes y también muy flexibles, por ejemplo, para el caso de terremotos. El acero poco a poco irá sustituyendo al hierro fundido, mucho más sensible al fuego. Ya hablaremos del incendio de Chicago y cómo esto actuará sobre la arquitectura de los Estados Unidos. Desde los años 50, en Nueva York, en Chicago, en Boston, se van construyendo edificios cada vez más altos, combinando tres elementos básicos. Es decir, la base de un rascacielos de finales del siglo XIX sería una obra de fábrica en un armazón de hierro o de acero y unas fachadas todavía recubiertas a menudo con motivos clásicos, que recuerdan a motivos medievales, motivos renacentistas. En 1871 hubo un terrible, un pavoroso incendio en la ciudad de Chicago. La ciudad quedó prácticamente destruida y se convertirá en un campo de exploración para las nuevas formas constructivas. Por un lado, las medidas de seguridad, recubrimiento refractario para las estructuras que evitará que se derritieran con el fuego. Y por otro lado, la generalización del rascacielos como solución arquitectónica. Más también, en estas medidas de seguridad, también, esas clásicas escaleras que vemos en todas las ciudades norteamericanas que parece que recubran todos los edificios, como siempre estuvieran pensando en estos incendios. Muy bien, la falta de espacio, la especulación con el suelo, llevó a construir hacia arriba. Estamos hablando de 10, 16 plantas en aquella época. No pensemos en los grandes rascacielos actuales, por ejemplo, de Dubái. No, estamos hablando de todo lo que supere 7, 8 plantas y ya se consideran rascacielos. Los arquitectos serán los protagonistas de estos cambios. ¿Por qué? Porque se rompe ese cisma entre arquitectura e ingeniería. El arquitecto, en las universidades norteamericanas, será también experto en materiales, experto en estructuras. Se busca altura y para eso se necesita un dominio de la técnica y todas estas construcciones, además, empiezan a trabajar en la idea del funcionalismo, por encima de la estética, que sean funcionales. El precedente de toda esta escuela arquitectónica será Richardson, autor de los almacenes Marshall, que lo tenemos ahí en la imagen. Es una estructura ya con una estructura, digamos, ingenieril de metal, pero si nos fijamos en su recubrimiento, nos recuerda muchísimo los palacios renacentistas. Todavía está esa mezcla de historicismo con los nuevos elementos modernos. Aquí podemos ver la imagen ampliada. Muy bien, el gran arquitecto norteamericano será Louis Sullivan. Se formó entre Estados Unidos y París y, sobre todo, está preocupado por las proporciones de los edificios. Basará sus construcciones especialmente en la funcionalidad antes que en la estética, anticipando de este modo la escuela racionalista de la que hablaremos más adelante, pero veremos que todavía, en puntos muy concretos del edificio, apuesta por una ornamentación naturalista que en muchos casos recordará a lo que se está haciendo en Europa por aquel momento, donde está tenfando el modernismo, que es la otra respuesta a las preocupaciones arquitectónicas de la época. Entre sus edificios más destacados podemos ver el Auditorium de Chicago. Parecido a los almacenes que vimos antes, vemos que mantiene ciertos elementos historicistas, como habíamos dicho, fijaros, por ejemplo, el almohadillado de los pisos inferiores, muy al estilo renacentista, pero ya vamos viendo cómo la estructura va ganando altura y se va viendo en el exterior la forma en la que se ha construido el edificio. Me refiero a, aquí se ve muchísimo mejor, cómo el exterior del edificio nos muestra la estructura interior, que simplemente ha sido recubierta con fábrica. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, este tipo de edificios, quizás el más conocido serán los almacenes Carson, donde vemos estas bandas, como las bandas, uy, perdón, las bandas, las ventanas están trazadas de manera horizontal, ampliando la extensión del edificio, ¿vale? Pero vemos toda la estructura, el juego de panales que se va viendo. Cuando nosotros miramos la obra, nos recuerda cómo será esta estructura por dentro. Es decir, podemos adivinar la estructura que hay debajo de los materiales que se han utilizado. También nos sirve este edificio muy bien para ver lo que comentábamos antes de la decoración vegetal en algunos puntos, que nos lleva muchas veces a lo que se está haciendo en Europa con el modernismo, con la secesión vienesa, todo este tipo de estilos. Pero también tiene algo, fijaos en la parte de abajo, en las puertas, de unas reminiscencias góticas, ¿no? Que todavía perduran estos edificios. Hay, digamos, lugares del edificio donde se concentra cierta decoración que todavía tiene una mirada al pasado. Fíjense también, este edificio, aquí podemos ver perfectamente los empujes ascendentes del edificio y lo mismo, la planta baja, la puerta, podemos ver ese arco de medio punto en las reminiscencias antiguas. Todo el edificio en sí nos recuerda un poco las columnas antiguas de Grecia y si nos fijamos en la parte superior vemos la decoración vegetal de la que hemos estado hablando que nos recuerda el modernismo que estudiaremos en el próximo vídeo. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí la revolución arquitectónica que se está produciendo en los Estados Unidos. Recordar como edificio clave el rascacielos, un edificio con una estructura metálica, con una recubrición de fábrica y que todavía en algunos elementos mantiene decoración historicista o decoración vegetal al estilo del modernismo europeo. Y en el próximo vídeo pues hablamos de la respuesta europea a los nuevos materiales que será precisamente el estilo conocido como modernista.